Encuentran envuelto en sábanas en el baúl de un carro, el cuerpo de un dominicano. En Guatemala, la Fiscalía Distrital del Ministerio Público de Amatitlán comenzó una pesquisa para esclarecer el crimen contra un hombre cuyo cadáver fue envuelto en sábanas y colocado en el baúl de un vehículo que fue abandonado en la carretera que rodea el lago de Amatitlán. La Policía Nacional Civil, PNC, aunque sí reporta que un vehículo fue abandonado en la circunvalación al lago de Amatitlán, no reveló la identidad del cadáver y tampoco ofreció información si el auto es robado o si existía una alerta por la desaparición de la víctima. El hombre fue identificado como Eduardo Antonio Guevara Pinzón, originario de República Dominicana, según consta en los documentos encontrados en el vehículo. Medios de comunicación en Amatitlán informaron que un testigo vio a un joven de complexión delgada bajarse del vehículo gris donde fue encontrado el cadáver y apresuradamente se alejó. Después de tres horas que el auto estaba estacionado, vecinos del sector llamaron a la policía. El cadáver de Guevara Pinzón fue enviado al hamburgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para establecer las causas del deceso. La víctima residía en Amatitlán desde hace 11 años, pero utilizaba una identidad falsa, un dato que no fue confirmado por la Policía Nacional Civil. Penoso este hombre, quizás trabajando, buscando la manera de enviar algo a sus familiares en República Dominicana, fajado, haciendo quizás trabajos pesados para poder mantener su familia. Y miren, como le quitan la vida, le quitan la vida, lo envuelven en una sábana y lo entran en el baúl de un carro. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones luego de suscribirse y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram como arroba829music y el mío, el mío personal, arrobaadanlester. Nos vemos en el próximo video. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? Hazlo ahora. 829 Music Mundial. El canal con las noticias más actualizadas. 829 Music Mundial. Actualízate.